continuando con nuestro proceso de instalación de moodle nos damos cuenta de que es necesario habilitar todavía dos extensiones más la ind l y la extensión file info vamos a habilitarlas rapidísimo ya estamos dentro de nuestro servidor dps nos vamos a personalizar estamos en easy apache 4 y nos vamos a extensiones de php buscamos acá la primera extensión seleccionamos la versión de php acá también voy a cargar la otra extensión que es la extensión file info la busco y también habilito listo ya tengo las dos extensiones siguiente siguiente y listo ahora vamos a darle clic aquí a provisión y ya quedó vamos a darle clic al botón listo con este proceso tan sencillo desde nuestro servidor bps nosotros ya hemos cargado estas dos extensiones y pues nos regresamos al proceso de instalación para continuar con las demás comprobaciones nos vemos hasta la próxima